Como en Famous Close-Up te contamos absolutamente todo lo que está pasando pues hoy te tengo ese chismecito caliente y es que nada más y nada menos el pequeño Christian Nogal está soñando de más y en este momento estaría planeando llevarse a la princesa Belinda a vivir juntos Por supuesto que te lo cuento con logos y detalles el día de hoy en Famous Close-Up así que quédate hasta el final conmigo acompañándome en este maravilloso cuento de hadas Amigos bienvenidos a Famous Close-Up tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando con la farándula de México Así como lo escuchaste en el principio pues el cuento de hoy está como para caerse hacia atrás y decir qué es lo que está pasando aquí Hasta dónde puede llegar el amor de Christian Nogal que en este momento estaría planeando llevarse a Belinda a vivir con él Aparentemente como todo lo indica pues este es el mayor deseo que Christian Nogal tiene en este momento Mi querido Christian apenas tienes 21 años tienes una vida por delante por qué hacer esta clase de propuestas en este momento No se trata de un anillo, no se trata de una pedida todavía formal pero sí ya se están corriendo los rumores acerca de que Christian Nogal Estaría planeando llevarse a Belinda a vivir con él a Guadalajara Estaría Belinda de acuerdo a dejar Ciudad de México para mudarse con Christian Nogal y tener una relación tan pero tan formal prácticamente de vivir como casados ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Y es que yo sé que hemos hablado bastante de Christian Nogal y Belinda Pero a nosotros se nos había pasado un detallazo así como lo escuchan y es nada más y nada menos que la distancia que habían entre estos dos Y es que Christian Nogal estaría viviendo en este momento en Ciudad de México nada más por estar enfrente del programa La Voz como coach De hecho en muchas ocasiones pues él ha dicho abiertamente que viaja de un lugar a otro Incluso entre esos viajes en estos días pasó un susto pero de eso no se trata esto Se trata de que Pedrito solo le preguntó abiertamente a Christian Nogal en televisión nacional Si Christian tendría planes de seguir con Belinda luego de que se termine el programa A lo que Christian respondió claro que sí yo planeo robarme a Belinda Cosa que evidentemente a Belinda le cayó con un vaso de agua fría porque su sonrisa fue bastante nerviosa Y lo que ella le dijo fue tú estás consciente de todo lo que estás diciendo en televisión nacional Y él le dijo claro que sí yo me la voy a robar y me la voy a llevar para Guadalajara Y de ahí vemos qué hacemos así como lo escuchas pues Christian Nogal y Belinda nos estarían respondiendo Con esta clase de situaciones con esta clase de demostraciones de amor en público Que evidentemente su romance no sería solo por subir el rating del programa O como funcionaría como lo dicen por ahí como una estrategia publicitaria para ambos Belinda ya nos ha dejado bastante claro que está muy contenta con la relación Pero lo que sí hizo saber a Christian Nogal, Belinda, fue esto Yo nunca en la vida he hecho algo así que lo sepas Que si tú estás con el corazón así y yo estoy como que se me sale Como el git que siempre te mando con el ratón que se le va el corazón hasta quien sabe dónde Yo nunca he hablado de estos temas porque también se han dicho muchas cosas de Belinda Yo soy una mujer muy reservada, me gusta mantener mi privacidad, aseguró Belinda De hecho me da un poco de curiosidad si ese gif con el corazón del ratón que se sale Hasta quien sabe dónde que comenta Belinda sería la verdadera razón por la cual su apodo es ratoncita Otro de los comentarios que hizo Belinda fue Estoy disfrutando el presente y es porque estoy en una relación y cuando estoy en una relación lo digo Esto evidentemente es una tremenda indirecta para toda la gente que está hablando todavía de la relación Que ella tuvo con otro coach de la voz Lupillo Rivera Quien por cierto hemos visto bastante picado estos días Pero amigos Belinda nos ha dejado muy clara que ella va en serio y recto con Christian Nudal Vamos a ver cuánto le dura este nuevo amorío a Belinda Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up